Cultivo por los golpes La Juventus que yo tuve por antaño Con la que soportaba tanta fatiga La Juventus que no entiende de bandera Porque siempre florece por donde vaya La Juventus que nunca puede tener frontera La Juventus que sirve para ganar tantas batallas Canto por los jóvenes del mundo Que sin armas luchan tanto Las miserias de la tierra La Juventus que fue Sepultada por tantas guerras Canto con un llanto prematuro Porque dentro estoy notando En este mundo tan maduro Están asesinando, están asesinando Nuestro futuro La Juventus que sirve para ganar tantas guerras La Juventus que sirve para ganar tantas guerras La Juventus que sirve para ganar tantas guerras